¡Adiós! ¡Dónde! ¡Y adelante! ¡Dámoslo así, Pármala! ¡Otra! ¡Uhh! ¡Ven a mí! ¡Tú, una, ya! ¡Venga eso! ¡Vamos a los propietarios! 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 ¡Vamos! Esa es la de todos los rubros, te pica ¡El asfileado se le suene! Maravilla, ¿no? Maravilla, ¿no? Se enganche en el chubón, ¿eh? Se enganche en el chubón. Maravilla, ¿no?